El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, alerta que más de 390 personas han sido reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía General de la Nación. La cifra sigue sin tomarse en cuenta, incluso dicen que no han recibido una respuesta formal por parte del ente acusador. INDEPAS rechaza la actuación de la Fuerza Pública contra los manifestantes, evidenciaron diferentes videos. ¿Dónde las tuvieron? No es legal, es un crimen tener personas escondidas después de haberlas detenido en medio de una movilización o de un disturbio. Incluso a un señor que va a robar un almacén, por la razón que sea, por hambre, por costumbre, por desesperación, por lo que sea, no lo pueden desaparecer. Según ellos, tienen reportes de tres personas en Bogotá, pero denuncian que la Fiscalía General, a pesar de conocer ese reporte y otras alertas por desaparición, sigue sin responder. 365 nombres tenemos en el registro de personas que han sido informadas como desaparecidas por sus familiares y organizaciones, sobre todo en Cali, en Pereira, en menor medida en las otras ciudades, pero también se han presentado casos en otras partes del país. Basados en esta situación, Indepaz y Temblores ONG lanzaron la plataforma Vida, donde las personas pueden registrarse y dar a conocer casos particulares de desaparición bajo algunos criterios. Tienen que dar una información precisa sobre el nombre de identidad, edad, sexo, circunstancias en las cuales se ha presentado el hecho, tiempo, las fechas y por lo tanto el tiempo que ha transcurrido desde la desaparición de esa persona. Y bueno, por supuesto, los datos geográficos y otros datos que puedan ser útiles para la fotografía. Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz aseguran que luego de corroborarse la autenticidad de los datos recopilados, estos serán remitidos a las autoridades competentes para que se genere su respectiva investigación.